Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en maths, física y química. Bueno, ahí debajo tenéis un botoncillo que pone me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. Y el link en el enlace al blog que os llevará al curso para seros de auténticas máquinas de los ejercicios de teoremas, funciones, derivadas... Bueno, ahí tenéis la full de esta. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. En el anterior vídeo explicamos el teorema de los valores intermedios o la propiedad o regla de dar vos. No me gusta llamarlo regla de dar vos, pero bueno, cada uno que lo llame como quiera. Bueno, no os lo dije en el anterior vídeo, quizás se me olvidó. Ya sabéis que estos vídeos que son pseudo-teóricos, son pseudo-teóricos, me importan mucho vuestros comentarios ahí abajo. Que me digáis, oye, Sergio, ¿lo he entendido o no he entendido? ¿Vale? Para ir mejorando los cursos y que todo el mundo pueda disfrutar y divertirse con el maravilloso mundo de las matemáticas. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Antes de nada, de ponerme serio, para mí, los de la regla de Darbous, quizás sean los problemas más difíciles de los teoremas. No porque quizás sean los más difíciles, porque son los raros, por así decirlo. Son el bicho raro de la familia y lo raro a veces cuesta. ¿Vale? No es que sea malo lo raro, pero lo raro a veces cuesta. ¿Vale? Venga, entonces se hacen de otra manera que los otros. Vamos a leerlo. Dice, sea la función f de x igual a 2x más 1. ¿Se puede afirmar que la función toma todos los valores del intervalo 1, 5? Bueno, entonces, antes de nada voy a hacer un pequeño dibujito, porque me dice todos los valores. El que no haya visto el vídeo explicativo, yo le aconsejo al 100% que vea el vídeo anterior explicativo. Por aquí aparecerá una i, porque nos ayuda mucho a entender el teorema a resolver estos problemas. Dice que toma todos los valores entre el intervalo 1 y 5, pero ahora, en vez de lo normal, nosotros siempre trabajamos en el eje x. Ahora no, porque los valores estaban... ¿Os acordáis que yo lo dibujaba aquí en amarillo? ¿Sí? Ahí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? ¿Sí? Entonces, aquí nos da las imágenes. ¿Vale? No nos están dando el eje x, nos están dando las y, es decir, nos están dando las funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es calcular las x. Lo que quiero decir es que nos dicen que f de x es igual a 1, eso significa que 2x más 1 es igual a 1. ¿Lo veis? Porque f de x es esa. Luego 2x es igual a 0, x es igual a 0. ¿Vale? ¿Sí? Y luego tendremos que hacer que f de x, nos están dando las imágenes, es igual a 5. Luego 2x más 1 es igual a 5, 2x es igual a 4 y x es igual a 2. Luego, el número más pequeño de los dos va a ser la a, a es igual a 0. ¿Vale? Y el número mayor de los dos va a ser la b, b igual a 2. ¿Vale? Y una vez que tengo ya la a y la b, ya tiro de teorema. Voy a decir, voy a escribir lo mismo que hay aquí, pero en vez de poner a y b, voy a poner 0 y 2. Así es como se hacen los ejercicios de los teoremas. Ahora, voy a hacerlo aquí en maradete porque tengo poco espacio, porque aquí sé que el dibujo... Luego voy a continuar con el dibujo, decimos f de x, sí, continúa en a, b. Pero nosotros ponemos 0, 2. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Sea lambda, un número cualquiera, un número comprendido entre f de 0 y f de 2. Pero en este caso, f de 0, ¿cuánto es? f de 0 es 1 entre 1 y 2. ¿Vale? Entonces, implica, existe al menos un c, existe al menos un c perteneciente. Este símbolo significa perteneciente al intervalo a, b, 0, 2, 0, 2, sí, tal que f de c es igual a lambda. ¿Vale? Eso es el teorema. ¿Vale? Luego, entonces, entre 1 y 2, pues aquí, bueno, un error grave aquí, ¿eh? Entre 1 y 5. ¿Vale? Luego, sí, porque nos pide denunciar entre 1 y 5. 1 y 5. Entre 1 y 5, perdón. Entonces, podemos afirmar, ahora decimos, contestamos siempre a la pregunta. Yo me baso en el teorema, sustituyo el teorema por los puntos que yo he obtenido, por la a y b que yo he obtenido, escribo, reescribo el teorema con esa a y esa b que yo he obtenido. Y luego contesto la pregunta leyendo el enunciado. Dice, ¿se puede afirmar? Luego, sí, podemos afirmar que la función toma todos los valores del intervalo 1 y 5. ¿Vale? Es lo que vamos a decir. Y ya nos ponemos un muy bien. De todas maneras, voy a hacer un pequeño dibujillo para que a lo mejor se entienda mejor. Lo que quiere decir, acordaros, es que en el intervalo 0,2, f de 0 sería aquí y después 1,2 daría 5. Para ir yo de aquí a aquí, tengo que pasar siempre por la zona amarilla. Siempre que la función sea continua. Como es un polinomio, que no lo dije al principio, la función es continua. Pues vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplillo. O podríamos dibujar mejor la función con una tabla de valores. Como queráis, es una recta, pues bueno, va así y ya está. No tiene más. Bien entendido. Sí, seguro, ¿cómo se hacen? Son un poco más raros. Daros cuenta que aquí normalmente estamos acostumbrados que los problemas de teoremas me den la A y la B. Yo veo un problema de teoremas, digo, A vale 1 y B vale 5. ¡No! En nuestro amigo Darbos. ¿Vale? Ahí lo que tenemos que hacer es igualar la función a 1, igualar la función a 5 y obtenemos ya la A y la B. Y luego ya empezamos, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Aquí en los datos que nos da el teorema. ¿Vale? Recordad, yo siempre que hago un problema de teoremas, escribo el teorema, me voy a basar en el teorema de la regla de Darbos. ¡Pum! Lo pongo. Y luego hago el problema y sustituyo otra vez. Es un poco rollo, pero así queda siempre niquelado el ejercicio. Bien entendido, si seguro os ha parecido fácil o difícil. Ahí abajo en los comentarios quiero que me digáis que os ha parecido este problema, si lo habéis entendido, si habéis cogido el intríncules a nuestro amigo Darbos. ¡Venga, nos vemos! ¡Adiós! Gracias.